Lo opuesto a poder moverse es impedir que algo se mueva, que se conduzca en la resistencia del medio a esa corriente de partículas eléctricas y es precisamente la, lo llamamos en electricidad resistencia, lo representamos por la letra R. Ojo, I es corriente, porque la resistencia luego la representamos con otros símbolos, pero hablemos de los términos más generales que sería la corriente eléctrica. La resistencia es el impedimento, la dificultad del medio para que estas partículas se muevan y se muevan para que se produzca la corriente eléctrica, son inversos. Son inversos. La corriente es inversa a la resistencia. Mientras más grande la resistencia, más pequeña la corriente que se produce. Mientras más pequeña la resistencia, más fácil se da la corriente eléctrica. La corriente se mide, por cierto, en amperios. O amperes. La unidad es el amper, la letra A. Fue muy estudiada precisamente por un físico francés de apellido amper. Por eso yo hace nombre. La resistencia se mide en ohms. Ohms u ohmios, les dicen en español, más allá en España. Aquí les damos ohms. ¿Cuántos? ¿Cuál es la resistencia? Llegan a la ferretería y piden una resistencia de tantos ohms. No llegan. Tengo una resistencia de 50 ohmios. No tengo, no hay. Le van a decir. Le van a decir. Si la crema se le pide 50 ohms, le van a decir. Sí, aquí está. Muchas veces. El español es un idioma que nos separa a las sociedades. En lugar a los miles. Entonces recuerden, el ohm es la unidad de la resistencia. Y precisamente el nombre se debe a otro físico que también estudió ese fenómeno. Entonces siempre que estén trabajando con esto, recuerden. El ohm. No, no tiene nada que ver con eso. Es supuestamente un sonido que los ayuda a elevarse. No, el ohm los ayuda a que no pase la corriente. Y el otro parámetro eléctrico importante es la fuerza con la que se produce, con la que se mueve esa corriente. La fuerza eléctrica encima. Ponme una corriente muy grande. Es como una llave. Si abro una llave que esté conectada a un servicio de agua, puedo abrir la llave y va a salir la... A lo cual puedo abrir mucho la llave y va a salir mucha agua, pero a lo cual cae así, ya chorrito. Ya se pierde que cae la bola. No lleva mucha capacidad de que si me cae esa agua a mí me mueva, me empuje. Fuerza, vamos a decir. Se puede llegar mucha agua con muy poca fuerza. La fuerza, entonces, la fuerza eléctrica, la fuerza con la que se mueve esa corriente, es el voltaje. El voltaje es fuerza. Y esta fuerza, en los posibles la mencionamos con la letra B, de voltaje. El voltaje se debe precisamente a aquel físico italiano que ya mencionamos, Alessandro Volta. El voltaje depende de la resistencia y la corriente. ¿Cómo logro que esa agua que viene de la manguera, de la llave, para que salga el agua, ¿cómo logro que esa agua que está saliendo, logre llegar más lejos? Porque quiero regar las plantas hasta allá y no puedo pasar. ¿Qué le hago a la manguera? ¿Qué le hago a la boca de la manguera? Le pongo el dedo, típicamente, ¿no? ¿Y qué logro con eso? Ofrecer resistencia a la salida del agua. Pero al mismo tiempo logro entonces que alcance una distancia mayor. Distancia, que se mueva. Distancia por... Fuerza por distancia. Es trabajo. ¿Bien? Entonces, el voltaje que es fuerza depende de la resistencia del medio y de la corriente eléctrica. Haciendo el análogo hidráulico, vamos a decir así, o con agua. Si no abro la llave del agua, pues no va a salir. Necesito que haya una corriente de agua. Necesito que haya una corriente eléctrica. Si quiero que alcance más lejos, que llegue más lejos, que tenga más fuerza, debo ponerle un medio que ofrezca resistencia. Si no hay resistencia, si pasa solo, va a caer toda aquí. Así sea mucha agua, toda va a caer aquí. Y entonces voy a regar por inundación. Como luego hacen aquí los jardines de la piscina. Háblenla ya bien. Ocasionalmente le ponen ahí una tapita que luego tiene ahí un... Un aspersor. El aspersor lo que hace es ofrecer una resistencia a la salida del agua. Que logra que rieguen del jardín más ampliamente. Y no se quede todo encharcado. La electricidad, ojo, se comporta de manera parecida. No es que sea igual. Incluso todavía en algunos lugares los ingenieros hablan del fluido eléctrico. Ojo, la electricidad no es exactamente un fluido. Sí, hay corriente. Pero eso no significa que sea un fluido que fluya. Que se mueva como una masa de moléculas de agua. No. Sí, tenemos las partículas estas. Pero ¿qué son? No, todavía no lo hemos hablado. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, la electricidad básicamente se comporta de esta manera. Puedo incluso tener una pequeña corriente eléctrica con una gran resistencia y entonces que alcance una gran distancia. Que tenga una gran fuerza. Pongo un voltaje de miles de voltios. Y puedo tocarlo tranquilamente. Y no me va a pasar nada. Estás hablando de corriente. Y de manera directa. Yo siempre se gire. No me ando con rodeos. A veces ando con rollos, pero ando con rodeos. Espérame. Calma. Calma. Tenemos que ver eso. Ok. Entonces, estos son los conceptos fundamentales eléctricos. Y el voltaje, ¿y el voltaje qué es? ¿Cuál es esa fuerza? Ya dijimos que esta fuerza o voltaje es proporcional a la diferencia de cargas. Si tengo muchas cargas de un lado negativas, y muchas cargas del otro, positivas, voy a tener aquí una gran diferencia de cargas que es proporcional a la fuerza o voltaje. Si yo tengo poquitas y poquitas, pues aquí la diferencia, esta delta Q1, esta delta Q2 va a ser menor que delta Q1. La diferencia de cargas. Por lo tanto, el voltaje que va a ser menor. El voltaje sí depende de la diferencia de cargas que tenga yo entre dos compartimentos. Y eso me lleva a contestar la pregunta de por qué los seres vivos somos eléctricos. Bueno, los seres vivos, y fue un descubrimiento anterior, debido a, gracias a la invención del microscopio, que no lo inventó ningún científico, ni siquiera ningún filósofo. Ya hablamos que el vidrio lo descubrieron los fenicios. Bien. Y desde entonces los fenicios se dieron cuenta que cuando pasaba la luz a través del vidrio, algo le envasaba, ¿sí? Y cuando se veían cosas a través del vidrio, pues se veían raras. A veces se veían más chiquitas, a veces se veían más grandes. Y de manera empírica, aprendieron a darle forma al vidrio, para poder ver las cosas de manera diferente. A veces más grandes, a veces más pequeñas. Es decir, inventaron los lentes. Ya en la Edad Media, hay una película bella, basada en una novela preciosa, que es El Nombre de la Rosa. Lean el libro y luego vean la película. Es interesante ver la película porque el personaje del frayde más intelectual, que hace Sean Connery en la película, usa unos anteojos. Que luego, en la persecución, no olviden, adentro de un libro. Y son interesantes. ¿Anteojos de Edad Media? Sí, sí, anteojos en la Edad Media. Entonces, eso llevó a que ya más pegada en el Renacimiento, los mercaderes, comerciantes de telas, de fibras, usaban lentes para verificar la calidad de las telas que vendían. ¿Por qué? Es más, es una norma en la industria del textil. Se distinguen unas telas o fibras de otras, por el número de hilos por unidad de superficie. ¿Cómo verificamos eso? Pues nos contamos. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que verlo así de cerca, con lentes más fáciles. Entonces, el microscopio lo inventaron los, o lo fueron desarrollando los mercaderes textiles. A lo largo de la Edad Media, ya para el Renacimiento había lentes muy buenos. Por eso, cuando le llegan esos lentes al Liebenhuk, él no vendía telas, él era un filósofo, se lo usó, no había nada que hacer, él era un ocioso, se decidió usar sus lentes y atallar lentes para ver cosas cada vez más chiquitas y meto el microscopio para fines biológicos. Fue otro de los fundadores de la biología moderna. ¿Bien? Bueno. Entonces, ¿y por qué traje a colación a...? Yo pues de parión de vacío. Allá hayan acordes. Bien. Los seres vivos. Liebenhuk descubre las células. Descubre las células. La teoría celular, una de las fundamentales, de las fundacionales de la biología moderna, se debe, gracias a la invención del microscopio a partir de los lentes que usaban los mercaderes. Desarrollados a partir de los vidrios descubiertos empíricamente por los cenizos. O sea, es un continuo el desarrollo tecnológico-cultural de la humanidad. Y entre el siglo XIX y el siglo XX llegamos a definir la naturaleza de las células que están formadas como las pompas de jabón por moléculas que se separan, o que se unen más o menos de esta manera, así la que dejamos luego en los libros, las moléculas que forman a las membranas o capitas que forman del límite de las células. En el caso de las pompas de jabón están al revés. Y aquí hay agua. Por eso necesitamos el agua para las pompas de jabón. El agua queda en medio de las moléculas. En el caso de las células, las moléculas quedan en medio del agua. Y ya vimos que en el agua se disuelven las ales. Las ales tienen cargas positivas y negativas que fácilmente se separan entre ellas cuando están en agua. Y entonces ales tenemos distribuciones diferentes de cargas eléctricas a ambos lados de las membranas de las células. Si tengo separaciones de cargas, ¿qué es lo que tengo? Potenciales eléctricos. Entonces, los seres vivos somos eléctricos porque a ambos lados de todas nuestras células hay distribuidas de manera diferente partículas atómicas con cargas eléctricas distintas o incluso moléculas con cargas eléctricas distintas que generan fuerzas eléctricas subvoltares. Eso es lo que en biología o en biofísica se llama el potencial transmembranal. El potencial eléctrico transmembranal. Que es la fuerza detrás de la síntesis del ATP. Si no hubiera estos potenciales, como le dijo la general Taylor, no estaría usted aquí. Es más, ni existiría. Si no hubiera estos potenciales, no habría vida. No habría síntesis del ATP a nivel de los organelos más eficientes que son las mitocondias de suroclastos. Sí, hay síntesis del ATP en la glucólisis, pero es un fenómeno básicamente químico. La síntesis del ATP en los eucariones es fundamentalmente electroquímica. Físicoquímica, no solamente química. Y eso valió un premio Nobel en el año 79 para Peter Mitchell, autor de la teoría de Quindermont. Y la importancia de esto. Si no, no podemos entender qué carambas y cómo funciona la vida. Sería una entelequia filosófica abordada por los místicos de la religión. Nada más. Y afortunadamente, no es así. Las partículas de las que está formada la materia y que estudian la química tienen cargas eléctricas. Y las cargas eléctricas son las responsables del comportamiento de la materia a escala molecular. De la materia viva a escala molecular. Por eso es importante entender de aquí se derivan nuevas leyes descubiertas de cómo funcionan todas esas que son las leyes de la electroquímica. Que son las que dirigen el comportamiento finalmente de las baterías eléctricas. De las pilas eléctricas. Y a este sistema de separación de cargas eléctricas negativas con positivas pueden ser, porque tengo cloro de un lado y sodio del otro, a este par o relación de moléculas o partículas o átomos por cargas eléctricas le llamo celda electroquímica. Y la fuerza eléctrica que se producirá es proporcional, fuerza eléctrica se le llaman voltajes, es proporcional a la concentración de, en este caso de sodio, por ejemplo, o es proporcional a la concentración de cloruro. En términos generales, decimos que el voltaje es proporcional a la concentración de cargas eléctricas. De partículas iónicas, en este caso. A las cosas, a la materia que tiene carga eléctrica neta, le llamamos ión. Cationes a los que tienen carga positiva a iones que tienen carga negativa. El cloro, cuando tiene carga negativa, ese cloro que luego usan en casa para blanquear la ropa, o para operarla, cuando se les pasa, tiene la carga eléctrica negativa. Fácil. El sodio tiene carga eléctrica positiva. Si los vemos en la tabla periódica, ¿dónde está el cloro? Del lado derecho. ¿Dónde está el sodio? Del lado izquierdo. Bueno. Los elementos químicos están... Bueno. Bueno. No. 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 Ok, entonces, bien. Y podemos, 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 podemos definir esa fuerza eléctrica, que también presentamos con la letra E, que es potencial eléctrico, se mide en voltios, o por eso se mide en voltios, pero el símbolo es E, el potencial, así como la longitud, el símbolo es L y lo medimos en metros, M, el potencial E, mayúscula, se mide en V, en voltios. Entonces, depende, o es igual, a la concentración de cargas, dije, pero de forma logarítmica, el logaritmo es 2.3, por la temperatura, la constante de los gases, la carga de esta carga, o sea, porque hay átomos que pueden tener más de una carga, por ejemplo, el calcio puede tener 2 cargas, comparado con el sol. El hierro puede tener 3, 4, 5, depende de cuántas cosas de estas tengan su estructura. Eso lo ven en química. Ya llevaban química general, ¿no? Ahí deben haberlo visto eso y no reclaman las cosas. ¿Por qué los átomos son como son? Porque las leyes de la física definen que los átomos así son. ¿Bien? No es capricho de la naturaleza. No. Las leyes de la química determinan la naturaleza del átomo. Las leyes de la física, perdón, determinan la naturaleza del átomo con partícula química. ¿Por qué los átomos del lado derecho de la tabla periódica son electronegativos? ¿Qué es electronegatividad? Afinidad por estas cosas, electrones. ¿Por qué los átomos de este lado jalan mucho los electrones? Mientras que los del lado izquierdo de la tabla, donde está el sodio, por ejemplo, no los jalan con tanta fuerza. A pesar de que tiene carga positiva. De hecho, ¿por qué tiene carga positiva? Porque los elementos del lado derecho de la tabla tienen más partículas positivas en su estructura atómica, llamado núcleo. ¿Sí? El cloro, ¿cuántas partículas positivas tiene en su núcleo? El flúor, que vamos a ser más sencillo, el flúor. Nueve. Tiene nueve. En ese mismo nivel tenemos a litio, el eléctrico opuesto. ¿Cuántos tiene? Tres nada más. ¿Quién puede más? ¿Quién jala más a las cargas negativas del flúor? Porque tiene más cargas positivas. Por eso es que es más electronegativo. En cambio, el flúor es, bueno, el litio es electropositivo, lo opuesto a electronegativo. Quiere decir que débilmente agarra su pobre electrón de su último nivel y el flúor, como quien le quita una pared a un niño, lo han intentado, no es tan fácil. Esa mala analogía. Bueno, ¡pum! Le quita el electrón al... no es nada. Le quita el electrón al litio y entonces el litio se queda, tiene tres cargas positivas, tres protones. Y tenía tres electrones, porque el otro se le objetó el flúor, en el fluoruro de litio. Entonces, ¿qué pasó con el litio? Se quedó con tres protones y nada más los electrones. Tres más, con dos menos, ¿qué queda? Más uno. Por eso es que el litio es un catión monovalente o de una sola carga. El flúor, el flúor es, tiene nueve menos, tiene nueve menos, y cuando le quita ese electrón al litio, ¿cómo quedas? Como menos diez. Menos diez más nueve me da menos uno. Por eso es que el flúor queda como anión, como partícula con carga negativa, monovalente también, con una carga negativa. Gracias. 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 Gracias.